buenos días buenas tardes y buenas noches mi nombre es alejandro david y esto es una nueva aventura de catarsis tv querido estamos en shibuya el lugar más concurrido de tokio hoy te vengo a presentar el vídeo número 500 del canal si el número 500 del canal el vídeo donde hacemos un rewind de todo lo que hicimos en el año y no te olvides del sorteo del pasaje a japón para grabar vídeos conmigo apenas abran los aeropuertos vamos a regalar un pasaje a japón para venir a grabar vídeos conmigo sí para que te lleve los mejores recuerdos del lugar y después cada 100.000 suscriptores un pasaje a japón para grabar vídeos conmigo acá en japón así que no te lo pierdas suscríbete y espero que disfrutes esta recopilación donde presentamos absolutamente todo lo que hicimos durante todo el año y no te lo pierdas que empezamos a cual así a a a a a ¿Qué es lo que me ocurre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!